muy buena gente bienvenidos a captain of industry bienvenidos a otro capítulo más aquí en el mundo de las industrias en el que estamos aquí cada día avanzando un poquito más y bueno el capítulo de hoy vamos a poner el muelle vamos a poner muelle que vamos a poner el tema de la gasolina del petróleo todo aquí directo para que cuando venga el barco descargue y tengamos gasolina directa tenga que los camiones y dar más viajes y también vamos a hacer el objetivo este que sería investigar el la la turbina de alta presión al generador de energía nivel 2 y vamos a solucionar el problema también del laboratorio de investigación vamos a hacerlo más directo vale de hecho ya ha puesto a investigar el tema de la energía y el muelle de carga con ser muy de carga lo de carga lo veremos y de momento vamos a empezar haciendo haciendo nuestro centro de investigación donde va a estar nuestro pequeño centro de investigación donde vamos a estar alimentándolo dejarlo en la parte superior para que quiera ver la serie desde el principio y a ver vamos a ver eso está produciendo vamos a hacer un tanteo vamos a hacerlo por ahora claro es que por ahora no prefiero hacerlo así 8 y 8 16 8 y 8 16 esto está utilizando 4 y 4 8 sólo está funcionando como aquel que dice una máquina una máquina por lo cual de aquí podemos hacer un desvío y coger 8 porque porque nos va a hacer falta porque resulta que para el tema este nos va a pedir 4 4 y podemos hacer algo directo por aquí hacer una fábrica aquí coger el cableado de aquí y no tenemos necesidad de montar aquí un espectáculo de fábrica no no lo sé cómo lo voy a hacer gente pero de momento aún puedo tirar de aquí ya que esto va bien va a un rendimiento ya le digo 8 y 8 16 eso está haciendo esto está utilizando a nosotros esto está utilizando 5 piezas claro 5 y 5 10 10 y 4 14 vale y de cableado utilizando 2 vale 14 le sobra le sobra material todavía vale entonces vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo ponemos de momento vamos a poner una fábrica una eléctrica pegadita a esta pegadita a esta pegadita a esta en la cual vamos a soltar todo esto para ser un poco más aprovechar el material gente porque es una pena tener que construir toda una instalación de fábricas para para una cosa que está bien un sobrante no vale esto sería así entonces esto como queremos hacer el tema de la investigación ya prácticamente ya lo tendríamos ya lo tendríamos pero como queremos hacer dos centros de investigación podemos hacer otra en el otro lado pero entonces ya no iría abasto ya no daría ya no sería tan eficiente porque ya estoy estaría rindiendo como tendría que rendir vale entonces de aquí saldrían digamos los elementos claro claro es que tenemos aquí el tema de los electrónicos lo tenemos aquí lo tenemos aquí aunque podríamos poner una almacena que al lado de este y de electrónicos también pero tendríamos que llenarlo de electrónicos y este lo podemos aprovechar como como poniendo aquí un distribuidor un distribuidor y que no 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 puedo hacerlo gente tengo que poner un almacén tengo que poner almacén no sé cómo lo veis vosotros gente si veis alguna cosita así que haríais vosotros lo podéis dejar en los comentarios pero yo creo que va a ser mejor hacer esto creo yo creo que va a ser lo mejor una vez que lo tengamos todo lleno gente este va a estar rindiendo ya va a estar haciendo ahora ahora con este tingla ya tendremos 4 de partes mecánicas 4 4 de parque de partes mecánicas pero claro 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 necesito necesito el almacén necesito el almacén tío he hecho aquí he hecho aquí el canela vamos la mayor tontería la mayor tontería que vamos esto no funciona así esto no funciona así no no funciona de la siguiente manera esto fuera y aquí ponemos un almacén bueno de hecho podríamos tirar por aquí podríamos tirar por aquí la pena la pena es que no podamos tirar de este almacén esa es la maldita pena pero claro hay que calcular eso está produciendo 4 esto está produciendo 4 no podemos gente porque esto está consumiendo 2 y 2 4 no podemos están a pleno rendimiento están a pleno rendimiento lo que sí que podríamos hacer es tampoco gente no 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 podemos están a pleno rendimiento sí que sobra chapa de aquí sobra chapa de aquí pero es que da igual es que están a pleno rendimiento estas máquinas están a pleno rendimiento por lo cual al no ser que pusiéramos otra si pusiéramos otra para hacer serían 5 serían 15 15 y hemos dicho 8 y 8 16 y aún le sobraría podríamos poner otra a fabricar de estas vamos a hacerlo sí sí vale vamos a hacerlo sí madre mía menuda comida de olla gente a ver esto por aquí esto por aquí ahora esto tiramos por aquí y aquí vale entonces tú vas a producir piezas de estas vale me vas a estar produciendo piezas de estas 5 ya sobraría una ya no podremos tirar más ya no podemos tirar más de esta fábrica 5 para llegar aquí para llegar aquí claro y esto va a estar fabricando 4 vale pues solo vamos a poder alimentar una fábrica una no vamos a poder alimentar más por lo cual por lo cual vamos a tener que poner poner esto iría por aquí ahora nos saldría por aquí nos haría falta el cableado para producir esto vale pues esto lo vamos a poner de nivel 2 está aquí es grande es grande pero vamos a poner así porque saldrá por aquí bueno yo creo que incluso lo podríamos poner aquí lo podríamos poner aquí y el tema del cableado que el tema del cableado que pero necesitamos otra máquina para producirlo tío tenemos otra otra fábrica para poder hacer esto entonces donde la vamos a colocar pues aquí porque necesitaremos que los camiones puedan reponer esto la podemos poner aquí no la vamos a poner aquí gente pegada a esta pegada a esta vale entonces esto va a ser así por aquí saldrá esto y lo pondrá aquí y luego al lado al lado mierda mierda no no espérate esto esto iría así y ahora necesitamos cinta para el cableado aquí vale así que aquí podrán poner el centro de investigación esto sería aquí aquí lástima porque aquí sería ideal pero si lo tenemos que poner lo vamos a tener que poner aquí bueno podemos darle más distancia ahora sí aquí sí aquí sí vale algo así algo así entonces esto va a ser de cableado de cableado mantener siempre lleno mantén siempre lleno esto vas a hacer esto tú vas a hacer esto y vamos a tirar una cinta hasta aquí vale aquí esto ya para para investigar esto ya para investigación podemos hacer un almacén aquí bueno ya si hablaremos sobre la marcha vale tema de investigación pues bueno aprovechamos hemos aprovechado estas piezas hay que tener en cuenta que está este almacén va a estar tirando pero bueno a ver cómo a ver cómo lo soluciona todo esto porque esto aunque falle va a estar mandando para un lado para otro o sea ya sé que da igual vale vamos a darle a a velocidad normal aquí vamos a poner un aquí vamos a poner almacén en cuanto podamos aquí igual que este lo ponemos aquí al lado para almacenar esas piezas mantenimiento vamos bien eso sí lo tenemos claro vale está la cosa estable y nos quedaría simplemente el tema del taller pero bueno o sea me da igual eso ya podemos hacer podemos hacer algo cerquita como por ejemplo una fábrica cerca por aquí y que vaya recogiendo también porque esta fábrica esta fábrica el tema del hierro veis no está bien aprovechado pero bueno es que esta fábrica está especialmente hecha para los materiales no la queremos para nada más simplemente es para esto o sea sé que ya ya está bastante bien para lo que lo necesitamos vale están construyendo todo esto ahora sí ya podemos poner almacén a ver que cuadre con el otro aquí pegado vale esto a ver si nos deja ahí y continuaríamos aquí vale en caso de que necesitáramos aquí el tema del mantenimiento lo podemos dejar conectado ya y desactivado entonces vamos a poner un distribuidor este distribuidor lo vamos a poner a la misma altura que es aquí es aquí vale ahora vamos a tirar la que baja la que baja a este distribuidor si la que baja a este distribuidor podemos hacerlo así vale y tiramos de aquí aquí vale y ahora sería va a seguir la misma línea de aquí iríamos aquí y de aquí iríamos y de aquí iríamos aquí vale y aquí tendremos el tema aquí tendremos el tema ahora de este vas a venirte aquí en principio a ver que vea este va aquí este va aquí y ahora el siguiente vas por aquí más por aquí y vas a parar no y conectas ahí vale 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 espérate espérate que aquí hemos hecho algo mal aquí hemos hecho algo mal por qué porque no has conectado aquí gente porque no has conectado aquí hacer esto aquí no yo creo que es mejor va aquí directo va aquí directo y la siguiente la siguiente va para allí y este que vaya a ver si nos deja de aquí aquí y de aquí aquí esto sería así vale ya lo tendríamos lo que esto lo vamos a dejar apagado vale menos consumo lo dejamos lo dejamos aquí apagado de momento si lo necesitáramos solo tendríamos que activarlo y arreglado vale para qué problema hay aquí registro faltante algo hemos hecho mal algo hemos hecho mal a ver veamos a ver qué estamos haciendo mal claro faltan las piezas no están llegando las piezas evidentemente por qué porque no no está llegando aquí cableado vamos a solicitar que nos traigan esta es la empresa del cableado esta es la que nos tiene que administrar y le vamos a decir que ahora tenemos una nueva empresa hemos abierto una nueva fábrica de cableado y que queremos también suministro aquí vale ahora ya no lo tienen que ir suministrando esta empresa de electro bueno cableado yo le digo cableado porque veo veo cables por aquí pero es electrónico gente es electrónico vale cuando esté esto operativo esto lo podemos destruir vale el muelle que le queda el muelle le queda un montón entrenamiento vale podemos mandar a ver el barco el barco está ya en ruta donde estás ahí y puedes hacer un viaje puedes hacer un viaje aquí aquí me huele que van a haber piratas pero bueno vamos a hacer a mandarlo para allá al barco a ver que que sorpresa nos da vale el carbón como va está aquí el carbón está ya acabando esa cresta que le queda vamos a ver el tema vale todo esto ya podemos hacer bajar a la siguiente cuando acabe ya podemos bajar a la siguiente aquí están dando mucha tierra a ver si se está acabando creo que están por aquí no ahí está lleno tenemos todos recipientes llenos creo que podríamos hacer incluso hasta otro otro contenedor podríamos hacerlo si nos conectamos aquí y hacemos otro por si acaso vale esto por un lado esto por un lado ya tiene que estar llegando todavía no todavía no como está el tema a ver si estáis moviendo para el tema del cableado vale los camiones van van si viene aquí carga y a dónde vas vale en principio vale va a traernos cableado ahí está no va a traernos a la del medio tal vez tenga una prioridad no tiene prioridad y esta tampoco esta incluso tiene más más prioridad de descarga que esta no quiero que tengan las mismas 10 una prioridad 10 ah mira ya están llenando vale ya tienen que estar empezando a trabajar vale ya empiezan a llegarle aquí como veis las piecitas vale ahí está ojo 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 la electricidad tenemos sobre un exceso a la electricidad pero para eso pusimos esto gente qué leches pusimos eso esto no hace no genera energía vamos a poner otro generador aquí aquí con otra tubería y con esto lo arreglamos hostia tenemos un enfrentamiento lo dicho derrotado nos piramos vale no pasa nada volvemos para casa no quiero de aquí aquí vale y esto por favor que sea totalmente prioritario esto tiene que ser muy prioritario vamos a tope gente la tubería como va vale da tiempo a llenarlo pues si no ya tendremos que poner un distribuidor en teoría el tubo tiene una capacidad de un de de 4 de 4 y aquí está solicitando 1 1 1 y 1 4 o sea que iría la tubería todo el rato al límite vale luego esta gente no esta gente no esta gente está aquí creo que está prácticamente parada tenemos los almacenes bastante lleno pues vamos a aprovechar y vamos a decirle urgentemente a esta gente que venga aquí a echar una mano que venga aquí a echar una mano yo creo que los terrenos han de ser han de estar listos y lo que vamos a hacer también es empezar a subir esto de de nivel de nivel porque tenemos a ver si tenemos el de regadío tenemos el de regadío y este es de regadío esto ya son los de regadío vale gente esto ya son los de regadío aquí ya podemos poner suministro de agua vale este suministro va para la ciudad pero este ya podríamos mandarlo hacia el tema del regadío y es lo que vamos a hacer vamos a aprovechar vamos a intentar hacerlo lo más lo más curiosete tiramos por aquí no quisiera pisar aquí pero voy a tener que pisar en fin es lo que hay lo siento lo siento que quede alineado que quede alineado ahí te veo vale ahora tírame por aquí todo recto vale hostias no está muy del cuadrado del todo espera vamos a hacer una cosa para que quede cuadraete gente vamos a poner pausa que no quiero esto sería por aquí y tiramos por aquí ahí todo esto vale esto sería ahí eso y ahora lo que sobra me lo quitas y esto quedaría así vale entonces entonces un momento un momento debería el tubo a ver esto de agua necesita necesita 32 bueno pero esto una vez que se llene ya vale nada entonces nada tiramos seguimos tirando del mismo tubo seguimos tirando del mismo tubo por aquí bueno podríamos llevarlo bajo ya sí vamos a llevarlo bajo por aquí ¿dónde has conectado el tubo? loco aquí no se conecta ¿por qué lo conectaba ahí? hostias claro si esto es de los productos de los productos químicos claro vale y de aquí claro es que no me va a dejar tío no me va a dejar vale aquí ah pero no me gusta no me gusta gente no me gusta prefiero prefiero poner un a ver esto fuera hasta aquí hasta aquí y poner un distribuidor tío no lo sé o que vaya para abajo espérate si lo pongo espera si lo pongo aquí baja aquí ahí así si es que tiene que ir así gente tiene que ir así así si se para un poco si no ahí está vale vale siempre estamos a tiempo ¿a dónde vas? si no hay así vale vale algo así vale esto sería algo así pasan los camiones por aquí por lo cual voy a poner una una plataforma está hecho a medida esto va a ir aquí y aquí voy a poner otra no me digas que aquí estreché demasiado tío estreché demasiado hacia el terreno me faltó nada lástima lástima porque pasan por aquí ¿veis? pasan por aquí pero bueno van a tener que venir van a tener que venir por aquí y pasar por aquí es lo que hay y este tubo este tubo lo vamos a corregir ¿por qué? vamos a darle porque no me gusta porque está totalmente aquí torcido vale ahora sí ahora sí ahora ya de aquí ya lo podemos levantar y tirar en línea recta todo todo hasta llegar a su sitio vale ahora sí vale ahora sí esto cuidado que las grúas no pueden pasar por aquí las grúas esta grúa ahora mismo no lo sé yo si va a poder pasar vamos a ver porque esta grúa ya veréis como no le deja ahora porque no hay no hay nada pero luego va a ser un problema entonces lo que vamos a hacer aquí gente ahora estamos a tiempo es pegar un pequeño corte vale y aquí y hacer lo siguiente y hacer de aquí a ver no aquí que baje ahí y aquí hostia es que esto hay que acabarlo tío y aquí poner un poner una plataforma pero claro veis está esto mal y no y no podemos y no podemos vale pero lo pondremos bueno de todas formas están las montañas pero bueno es igual es igual tienen que ir por aquí y habrán grúas que tendrá que dar un porteo si da una vuelta grande tendremos que modificar todo este este tema vale pues he hecho esto he hecho esto el tema de la energía el tema de la energía vamos no todavía no está construido vamos a darle un poquito de velocidad vale a ver si acaba de construir tenemos pieza no si piezas hay de sobra tenemos un montonazo de pieza o sea que por eso no hay problema tenemos ladrillos vamos bien vamos bien pero están los camiones muy ocupados eso sí eso sí que la cosa está bastante fea entonces lo que vamos a tener que hacer más camiones estamos aquí a la espera vamos a hacer la entrega rápida y que tire esto y que tire lo más pronto posible tenemos dinero tenemos unidad o sea que de momento pues hoy vamos haciéndolo así cuando necesiten un camión no va a ser un poco más caro de lo normal pero bueno es lo que hay ¿no? vale vale ¿por qué no me acabáis esto? porfa ah por el tema del cableado claro al estar ahora al estar con el tema del cableado que está más solicitado que la leche que por cierto por cierto ¿dónde estás? aquí mantener siempre lleno no sé si nos van a traer o no nos van a traer pero deberían de traernos deberían de traernos hayan construido vale ya hemos aumentado la energía pero cuidado con el combustible hemos aumentado la contaminación también o sea eso puede ser un problema hay que tener mucho cuidado no tenemos carbón aquí es que esto está mal esto está mal gente ¿cómo vamos a tener si lo estamos quitando? fuera fuera y fuera esto no va así tío esto no va así esto va esto va así cojones ahora sí ahora sí a ver espero ese carbón van a tirar toda la porquería aquí estamos haciendo toda esta zona lisita podríamos hacer una especie de L para arroyo puerto ya veremos a ver cómo lo hacemos estos camiones están saturados por el tema de la madera pues mira de momento te voy a poner aquí un almacén de madera solo para vosotros venga solo para vosotros estos ojo 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 quieto 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 que estos han terminado ya están terminados ya vale a nivel 7 vamos a ponerlo a nivel 6 a nivel 6 vale entonces todo esto todo esto a nivel 6 aquí todo esto no 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 ¿por qué por qué te pones nivel 5? a ver todo esto nivel 6 esto también yo creo que esto también esto es de nivel 6 y aquí sigue ya todo esto nivel 6 todo esto también inclusive esto de aquí esto de aquí todo esto lo picamos a nivel 6 y todo esto también a ver ahí me gusta todo esto nivel 6 esto no vale todo esto a nivel 6 y ahora con rampa no y ahora con rampa no aquí nivel 5 4 3 y 2 claro es que esto aquí esto está esto está a nivel 2 vale pues oye nivel 2 nivel 2 si esto está a nivel 2 ¿qué cojones? esto está a nivel 3 esto está a nivel 4 esto está a nivel 3 vale pues el nivel 2 fuera el nivel 2 fuera vale con eso ya podéis ya podéis trabajar ahí está ya tienen faena vale pues estarán llenos ¿no? el tema de carbón vale está lleno no hay problema y aquí estarán llenándome ¿no? ¿no? ¿por qué? dale caña a ver qué pasa esta está bloqueada ¿por qué está bloqueada? por tierra tierra ¿y dónde está llevando la tierra? ¿qué la está llevando allí? vale pues vacía la tierra vacía la tierra no la va a vaciar porque tiene la orden pero bueno ya la vacían los otros no pasa nada por lo menos le dé tiempo granja verduras perdida por falta de agua tranquilo tranquilo si eso no va no va a durar mucho no va a durar mucho vale esto ya está ¿no? esto se está llenando ya gente se está llenando hostias ¿cómo se va a estar llenando? y le falta un trozo de tubo aquí ¿qué cojones? ah vale porque han cavado y se ha roto la tubería qué bueno vale bueno no pasa nada se repara vale todo eso pues bueno vale ya podemos hacer el muelle vamos a ver dónde podemos poner el muelle vamos a ir a poner a una velocidad normalito el muelle el muelle vamos a ver el muelle aquí está el muelle este es el muelle el muelle de carga a ver si me deja el muelle tiene que ir hacia aquí debe estar en el océano aquí ¿puedo? todo esto yo creo que aquí aquí estaría bien aquí será perfecto vale y como esto estamos haciendo también mirad como ha quedado ha quedado chulo vale vamos a seguir con este proyecto de suelo vamos a dejarlo hasta aquí de momento todo esto a nivel 3 todo esto esto también y esto también vale vayan descargando aquí podemos ir haciendo esto más amplio bien esto por un lado y módulo granel módulo granel módulo general módulo fluido módulo fluido como petróleo vale esto quiero yo petróleo o sea eso quiero yo petróleo aquí y y y aquí quiero esto solo para petróleo esto es una descarga de petróleo lo voy a querer solo para eso para el tema del petróleo vale pues ahora que ya tenemos el tema de la investigación mirad aquí como está el tema lo tenemos saturado podemos poner podemos poner un almacén para qué si es que es tontería cuando lo almacenaría es tontería de momento así que están trabajando vale vale pues de momento mirad esto lo tenemos todo preparado esto se está llenando perfecto todo marcha todo va perfecto no tenemos problema de mantenimiento esto de comida tampoco de electricidad tampoco todo está perfecto todo va en armonía de momento aquí pondremos otro campo todo esto va a ser de campo por lo cual esta montaña la vamos a destruir la sacaremos del mismo del mismo lugar este lo quitaremos todo por cierto esto es nivel 6 nivel 6 vale cuadra el suelo perfecto o sea no va a venir no va a venir de lujo aquí vamos a poner todos los campos y vamos a intentar a la larga que todo sea consigamos gasolina ecológica todo ecológico vale esto es que está lleno ya la patata está llena la patata está llena y aquí estamos haciendo verduras vamos a poner un almacén que ya podemos poner almacén este es de verduras no el almacén sí y lo podemos poner aquí conectado un poquito van a tener mira los cambios como pasan por ahí ahí está vale esta es la de patata que no os equivoquéis o sea de patata veis mira lo que pasa aquí veis gente al cavar al cavar está esto como dañándose esto esto gente lo tenemos que hacer por el suelo mira se ha roto veis al cavar tiene su sentido es normal estar en obra pues es normal yo creo que incluso lo tendríamos que hacer por el suelo bueno de momento vamos a dejarle tiene agua tiene suficiente agua el terreno vale van cavando todo eso bien bien pondremos aquí otro campo vale el carbón está trabajando los camiones no paran van llevando todo ese carbón ojo que no acabemos esa fuente de carbón vienen aquí ahora los camiones a soltar toda la basura aquí vamos a dar entrega rápida necesitábamos esos camiones más combustible como está el combustible mira 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 ya tenemos problemas de combustible gente ya vienen los problemas de combustible ya vienen los problemas de combustible por lo cual tenemos tenemos que darle a esto esto que le está faltando carbón es que le está faltando carbón es que no le llega el carbón mantener lleno leches mantener lleno Que nos quedamos sin combustible Y esto está tragando Que no me veas Mira como traga Ahora viene Ahora viene A ver que vuelta das Bueno por ahí tienes paso Venga hombre Descárgame ese carbón Tío que necesito Necesito trabajar Necesito trabajar Traerme todo el carbón Vamos a ponerle una Una prioridad De descarga De nivel 1 De nivel 1 De momento Que vengan aquí A descargar todo esto Ahí vienen todos los camiones Aquí que no pare Que no pare la fiesta Que nos quedamos sin combustible Vienen todos los camiones Aquí a soltarnos Toda la metralla Aquí de Y ahí Ahora sí Ahora sí Empezamos a fabricar combustible Esto en teoría Se tiene que ir llenando 59, 61, 64, 67 68, 67, 65, 63, 63, 63, 63, 63, 63 Oh Y se vuelve a llenar Vale Sin problema Se va llenando muy poco a poco Vale ya está Ya está Prioridad Prioridad 10 Venga Vamos a dejarlo en prioridad 10 Pero que no vuelva a pasar Que no vuelva a pasar Y ahora cuando ya tengamos El tema de este petrolero De aquí Esto de aquí Mira ya lo tenemos Ya empezaremos a fabricar petróleo Pero a lo grande Me falta aquí el muelle Sí Hostia Y nos faltan los ladrillos Claro Hostia Otra cosa Esto la caliza Como la lleva Todavía no están Ahora ya empiezan a llegar A la caliza Ya empiezan a llegar A la caliza Entonces Esto mantener siempre lleno Vale Rocas Esto que le pasa Tierra 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 ¿Por qué? A ver Sí que pueden llegar No entiendo Espérate Vamos a mirar Sí que pueden llegar Hasta la planta Pero qué problema Hay en la planta A ninguno En la planta Ah Que en esta no pueden dejar Caliza Vale Podemos hacer una cosita Pero claro Podemos hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Mirad Esto Esto Vamos a hacer lo siguiente Mira esto está Esto está Guapo Hacer lo siguiente Podemos poner aquí Este desviadorcito Aquí Vamos a poner aquí Ya lo veréis Vamos a quitarlo Esto Vamos a hacer así Yo creo que con esta L Ya Ya me cuadraría Ya me cuadraría A ver Si yo creo que sí Con esta L Me cuadra Vamos a poner Un almacén Pegado Aquí Y ahora veréis Gente Esto se aprovecha muy bien Haciendo esto Por eso 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 va muy bien O sea El tema De los clasificadores Va muy bien Metemos El clasificador Aquí Y de aquí Le damos Le damos Este rollete Hacia aquí Y hacia aquí Y le decimos Al clasificador Que no desvíe En principio La caliza Por aquí Es decir No Exactamente La caliza Por ahí Eso es Entonces Esta es la salida Esta es la salida Entiendo que es la salida A No Vale Esto es piedra Esto es roca Por lo cual La roca la tenemos En la salida En la salida B En la salida B Vale Pues Podemos añadirle Podemos añadirle Roca O sea Caliza Y decirle Que la caliza Salga Por la salida B Y ahora Veréis Ahora sí Que ya los camiones Que tengan caliza Por ejemplo Los que estaban aquí Ya veis Que ya no están Que ya han ido Aquí Y aquí Ahora Sí que están Sí que están Soltando la caliza Aquí lo veis Pero claro Representa que hay roca Entonces vamos a vaciar Esta roca A ver si la podemos vaciar Y cuando vaciemos la roca Entrará la caliza Vamos a ver Si no lo vacía Claro Esto Llévate la roca Tío Estás asignado A este Y vas a llevar la roca ¿A dónde? Ahí Vale amigo Pues entonces Si vas a llevar la roca Aquí Aquí llevas roca ¿No? Vale Pues deberías Ir A por A por A por la roca Amigo Deberías llevarte la roca Llévate la roca Tienes nueve tío Tienes nueve Mantener vacío Vale Pues si no Espérate Te hago esto Manténlo vacío A ver si se lo lleva alguien Y si no lo tiramos Y si no lo tiramos gente Ya está Lo tiramos Y no queremos roca Queremos caliza Y ahí roca Vale Entonces esto Simplemente lo dejamos normal Esto normal Y ahora ya Ahí lo tenemos De aquí Y de aquí También Podemos asignarle Que vaya a llevarlo Hacia el otro lado Pero no vamos a estar Gastando camiones Para esto O sea Esto lo quitamos Y cuando esté lleno Se lo llevarán Vale Este camión Se ha quedado Que atascado Vamos a decirle Que se vaya Para A su sitio Vale Ahora sí Esto Lo queremos vacío Lo queremos vacío Venga Ahí está Te quito Donde tienes que llevarlo Y vaciarme Todo esto De tierra Vale Vienen a vaciarlo Todo Se lo vacían En un periquete Mientras tanto Esto va soltando Toda la Toda la tierra Vale Y quedaría algo Pues ya más Ahí van todos los camiones Moviéndose Y entiendo Que aquí Ya tiene que estar Llegándole Bueno Aquí ya se ve Cómo está produciendo Cómo llega Por aquí Llega La piedra Y bueno Va llegándole Va saliendo El material Ahí está Ocho El ladrillo Y va saliendo Todo el material Y ahora sí Que ya Pues bueno Con esto Vamos haciendo Ladrillos Y van al almacén Ahí está Lo tenemos Todo Calculadillo Vale Todo va bien Todo ha fluido Todo está estabilizado Gente Y de momento Teniendo Esta estabilidad Ahora con El centro De investigación Más Más Todavía aquí Preparado ¿Qué pasa aquí? Claro Este almacén No pueden acceder Nadie Vale Por lo cual Como no puede hacer Nadie Porque está bloqueado Por el centro De investigación Da igual A este sí que pueden acceder Entonces vamos a decirle No y no Y arreglado Ya no nos sale eso Y ya está Vale Y ahora sí que ya Lo tenemos todo Todo arreglado Gente Bueno espero que os haya gustado Gente si os ha gustado Darle Darle a like Suscribiros Que ayuda mucho A seguir subiendo contenido Al canal Y gente Muchas gracias a todos Y nos vemos Pronto